de la pandemia se discutía mucho las maneras en que podíamos contagiarnos con el COVID-19 y una de ellas era que podíamos terminar infectados tocando superficies que estaban contaminadas y ahí como que fuimos y volvimos con este tema pero finalmente un grupo de científicos estadounidenses dijo que es mucho más factible que nos contagiemos a través de el virus que está en el aire y que puede quedar suspendido durante al menos unas tres horas ya no hace falta entonces estar desinfectando absolutamente todo lo que introducimos a nuestras casas el científico e investigador español jose luis jiménez catedrático de la universidad de colorado eeuu afirmó que los nuevos estudios científicos señalan que los contagios de kobe 19 se dan principalmente a través del aire mientras hablamos con personas infectadas en espacios cerrados y sin la debida protección de mascarillas ha habido cien millones de casos y hay cero casos que se sepa seguro que han sido por superficies no entonces lo que nos dicen ahora la información actualizada es que hay que seguir lavándose las manos pero ya no desinfectarlo todo no sabe desinfectarlo todo es un desperdicio simplemente lavarnos las manos y a la vez que que hemos ido sabiendo que las superficies lo transmiten peor hemos ido aprendiendo que se transmite mucho mejor por el aire no sobre en dos situaciones uno es cuando hablamos con alguien cerca sin distancia y sobre todo sin mascarilla o cuando compartimos el aire en la misma habitación aunque llevemos distancia entonces ahí también hay muchos contagios para evitar las infecciones de la coronavirus recomendó no asistir a lugares donde las personas no llevan tapabocas y son pocos ventilados además de reducir el tiempo de los encuentros los aerosoles son como gotas también pero son mucho más pequeñas y no caen al suelo sino que se quedan flotando como el humo el humo es un aerosol el humo y no es un proyectil ni se queda al suelo se para y se queda flotando y otra persona lo respira si estás compartiendo el aire en la misma habitación las cosas que hay que hacer para no contagiarse son exactamente las mismas que tendrías que hacer si los demás están fumando y tú no quieres respirar el humo entonces claro quedarse en casa funciona pero esto nos limita mucho pero si nos reunimos al aire libre con distancia y con una mascarilla bien ajustada pues entonces es casi imposible contagiarse este nuevo estudio científico señala que las partículas de fluidos con virus quedan suspendidos en el aire hasta por tres horas y alcanzan una distancia mayor de dos metros y